¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también perdonen por estar un poquito ausente en YouTube Lo que pasa es que, pues bueno, he tenido algunas cosillas que hacer Y pues ya saben, no problemas del típico YouTuber Y pues, bueno, vamos a ver qué tal se nos da Esta semana ya saben que es Navidad Así que bueno, vamos a ver qué tal se nos da También les iba a comentar que para el jueves Van a tener una review de un texture pack de Navidad Creo que va a ser el jueves o el viernes No estoy muy seguro qué día Pero van a tener una review en esos dos días En especial de Navidad, ¿no? Porque, pues bueno, encontré un texture pack que está bastante bonito Y pues bueno, vamos a ver qué tal se nos da La review esta, que la verdad es que está bastante bonita Y la verdad es que Les va a gustar, en serio Bueno, como pueden ver, chicos, vamos a ver los bloques Porque no quiero tardar mucho Así que bueno, la verdad es que De meta, chicos, me gustaría poner una meta de Yo creo que unos 700 likes Para subir otro video más De otro texture pack que va a ser de Navidad Espero lleguemos antes del viernes A los 700 O si no, en este mismo día, chicos Mis maionecitas yo creo que sí podemos Así que venga 700 likes y ya está Así que bueno, vamos a hacer la review rápida Como pueden ver, chicos Este, trae bloques bastante bonitos Estos bloques ya les había hecho una review yo anteriormente Son del texture pack del Black and White Son casi iguales A los que no han visto mi review del Black and White Les recomiendo que la vean Que a lo mejor también les va a gustar este texture pack Y también este texture pack, chicos Es para Para Koi y para MCG, ¿ok? Para ambas versiones De hecho, las librerías me gustan como se ven, ¿eh? Se ven muy bonitas La lana se ve muy normalita Ya saben que es un Default Edit Así que por lo tanto, pues nos cambia Bueno, en este sí nos cambia varias cosillas, ¿eh? Como puedo ver también los diamantes Ay, Dios mío, que lagazo Perdónenme porque se me laga así, chicos Ya saben que mi procesador no es muy bueno Tengo una tarjeta gráfica buena Pero mi procesador no es muy bueno Pero ya saben que para febrero Me va a llegar una computadora Así que, pues bueno Hay que esperar nada más Para que no se me laguee así de feo Así que, bueno Como pueden ver Los bloques de mineral Se ven bastante bonitos Miren nomás Se ven bastante cool, la verdad El de diamante Como pueden ver Se ve como que moradito De hecho, tiene como que un estilo navideño Bueno, un estilo como algodón de azúcar, de hecho, ¿eh? Miren, como pueden ver El ápiz de azul se ve bastante bien El diamante se ve muy bonito, de verdad O sea, me encanta como se ve el diamante Se ve rico lino Así que, bueno Como pueden ver Los bloques son para UHC Así que también nos sirve para la modalidad de UHC Eso está bastante bien Y bueno, vamos a ir al tema de las armaduras Que ya saben que es uno de los temas Que más me agradan a mí Como pueden ver La armadura de Maya no nos cambia La de Iron tampoco Sin embargo, la de diamante sí Y nos la ponen como un tipo color rosa Es como un color algodón de azúcar A los que sean de México Yo creo que ya van a saber qué es Y como pueden ver Se me buggeó el maldito mapa Como siempre Así que voy a reiniciar rápido Lo que es el PC Bueno, perdón El mapa Porque es que estoy Es que revisé antes Y les juro que el mapa estaba perfecto Así que, pues bueno Ahorita vengo, chicos Puto mapa Bueno, manes Ya estamos aquí Otra vez en la review La verdad es que Perdónenme, no sé por qué Se buggeó el mapa La verdad tengo que reiniciarlo otra vez Y para que ya se vean las armaduras Como pueden ver Estas armaduras pues No nos cambia casi nada No me voy a poner aquí, chicos Porque la verdad Yo siento que eso es como que Como pueden ver Ya ven en el stand Como se ve la armadura La que sí voy a poner Siempre va a ser la de diamante Que como pueden ver Se ve Que, 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 que Que dice Que no, que no, que no sale Ok, voy a poner esto acá Y voy a poner lo que es el casco Que dice Que es esto Ok, perfecto Bueno, así lo voy a dejar Como pueden ver Se ve bastante bonita la armadura Me gusta como se ve Se ve muy bonita Ya puesta De verdad Me encanta como se ve Y pues bueno Vamos a ir a la área de las pociones Que las pociones No nos cambia nada Las pociones siguen siendo Normal del Minecraft Y también las texturas Cuando, bueno Las partículas Mejor dicho Cuando las lanzamos Se ven exactamente igual Entonces pues no cambia nada Miren O sea, se ve exactamente igual Que, que todos Los texture pack Bueno, que todos Los defaults Y como el Minecraft normal Y eso está bien Porque a algunas personas Les gusta, eh Les gusta que se vea así El, el Minecraft normalito Como les decía Eh, nos cambian los bloques Y todo eso Vamos a ir por la leche Por la leche chavo Y aquí está la lechita La lechita se ve muy, muy, muy Muy bonita también La verdad O sea O sea, detallitos Yo me fijo En los texture pack Que yo hago review Chicos Siempre me fijo En los detallitos De un texture pack La verdad Siempre en los detalles Más mínimo Me fijo Para que a ustedes Les gusten El cofre Como pueden ver Se ve normal O sea, no tiene transparencia Ni nada Y bueno Vamos a ir a lo que es El área Que todo nos gusta Pero primeramente Vamos a ir al área Del fuego Y esto El área del fuego Como pueden ver El fuego No nos tapa casi nada Y el fuego Viene siendo como que Como color rosita Color algodón Y el agua pues Es transparente Para el PvP Ya saben que nos Que nos ayuda bastante Para el PvP Como pueden ver El fuego se ve Como rosa Morado No sé Tiene un color raro De hecho Hasta cuando te quemas Tiene como un color morado Rosa No sé Un color vegeta ¿No? Un color más o menos así Entonces Se ve bastante bonito Me gusta como se ve el fuego La verdad Y bueno Vamos a ir al área De De las espadas Como pueden ver Trae espadas Que a mi me gustan O sea A mi estas espadas Me encantan La verdad Como pueden ver Las herramientas misceláneas Pues voy a agarrar Estas herramientas misceláneas Que bueno Son bastantes básicas La La sopa de hongos No nos cambia nada Pero sin embargo Las espadas Y las espadas Como pueden ver Nos sirven para las dos modalidades Y Pues eso está bastante perfecto Porque A mi me encanta Usar un texture pack Y no andar cambiando Cada rato ¿No? Como pueden ver Se ve bastante bonito Y también les iba a comentar Chicos Que próximamente Ya van a tener Mi texture pack Privado Aunque ustedes no lo van a tener Pero ya lo van a ver en el canal No se preocupen Va a haber más review texture pack Pero yo ya voy a tener Un texture pack Ya definido Así que pues Para que no se preocupen Porque ya no quiero Estar cambiando mucho De texture pack Entonces como pueden ver La verdad es que Cala La verdad es que cala En serio Lo más que estoy un poquito Enfermo Pero bueno Eso no nos impide Grabar Así que bueno Rápidamente Vamos a ir Lo que es Al área del arco El arco También está muy chulo Miren nomás Cuando carga Se pone en verde Eso está bastante bonito Las partículas Se ven también Del mismo color La verdad es que Este texture pack Me gustó un montón La verdad chicos No les miento No les miento para nada La verdad es que Si me encantó mucho Y lo más Como se ven Las herramientas de diamante Que se ven como También como el color Del diamante Como pueden ver Vamos a ver El color de la Bueno la comida Mejor dicho La comida también Se ve de un color Como que Morado Un color vegeta Ya les dije Se ve muy bonita La manzana La manzana Si me gustó Como se ve Me encanta Como se ve la manzana Se ve muy Muy porque muy bonita La demás comida Es comida normal Como la del minecraft De foul Pero como les decía Que nos cambia la manzana También la manzana roja Está muy 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 bonita Y vamos a ir al área De los minerales Como pueden ver Miren el mineral Como se ve de diamante Es que Hermoso De verdad Es que se los juro Que lo tienen que descargar Ya Nos cambia nada más eso Como pueden ver No nos cambia nada Allá de abajo Se ve todo perfectamente igual Y como pueden ver El diamante se ve Pues moradito Se ve moradito Entre morado y rosa Tiene un color raro No se como se llama ese color Es un color Creo que le voy a poner Color algodón La verdad Tiene un color algodón Que está Bueno Algodón de azúcar Como aquí se le dice en México Y se le ve bastante bien O sea Me encanta como se ve el diamante No se Tiene ese toque Como que Que me gusta Y luego Ya saben que yo Sin pago Review texture pack De texture pack Bonitos Así que pues bueno La mesa de encantamientos Se ve muy 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 diferente Chicos Ahorita van a ver Voy a poner unos aldeanos Aquí para probar Lo que son los críticos Que yo se que a mucha gente Le gusta Y bueno La mesa de encantamientos Se ve de esta forma Como pueden ver Se ve muy bonita también Me encanta Me encanta Sinceramente La mesa de encantamientos Me gustó mucho No se no se no se Tiene ese toque Que me encanta La espada encantada Se ve así Se ve muy bonita también Ahora vamos a ver El tema de los críticos Que siento que voy Voy muy rápido No se pero siento que voy rápido Pero bueno Miren los críticos Se ven muy bonitos también Se ven excelentes La verdad me gusta como se ven los críticos Se ven muy bonitos O sea Me encanta Me encanta chicos No se El cielo y esos chicos Se ve exactamente igual O sea no cambia nada El cielo Sin embargo creo que el atardecer Si eh No estoy muy seguro Pero de todas formas Vamos a ver Miren el cielo Como pueden ver No cambia nada El texture pack Aumenta los pps De una vez les digo Ahora se pone un Time set Night Y como pueden ver El atardecer Si cambia bastante Se ve muy bonito Y la noche se ve igual Pero pues obviamente Oscuro Se ve con las mismas estrellas Y eso Y la luna Pues se ve exactamente igual Como la del minecraft normal Así que no cambia nada En ese tema Pero lo que son los bloques Y esas cositas Si cambia Y la verdad es que Ese texture pack Está bastante bonito Chicos Se los recomiendo Que se lo descarguen Está muy bien Y no me voy a quedar Con las ganas De la puta armadura Se los juro O sea me tengo que poner La armadura Para que vean como se ve O sea no No podía quedar así nomás Porque es que Ya me conozco Ahí está Miren La armadura se ve de esta forma Lo voy a poner En el inventario Se ve así Se ve como que rosita Les digo que tiene un color Raro Un color algodón Algodón de azúcar Como pueden ver La armadura se ve bastante bonita Me encanta como se ve No se no se Se ve muy bonita Pero bueno chicos Hasta aquí la review de hoy Si les ha gustado Dejen su like Y su comentario Ya saben que se agradece bastante Y pues nada más chicos Los veo en otro video Eh bueno A ver si mañana A mañana va a haber video seguro Así que pues esperenlo Ya saben que bueno Les repito Un like y comentario Se agradece Los veo en otro video chicos Y hasta luego mayonecitas Bye bye Los amo Bye Chau 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 Chau